En 55 minutos tenemos entrevistas en esta primera edición de Noticias. Quiero darle la bienvenida a don Rolando Pacheco, que es concejal del municipio de Santa Cruz. Don Rolando, ¿cómo está? Un gusto tenerlo en la Vía Iala. Milton Guzmán los saluda desde Estudios. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Milton. Agradecer la invitación. Muchas bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Lo mismo para usted. Vamos a abordar el tema de la denuncia que se ha conocido en los últimos días. 800 ítems fantasmas en el municipio cruceño. ¿Cómo el consejo ya está avanzando en esta investigación y cómo ha asumido esta denuncia, concejal? Estamos sorprendidos, indignados, lamentablemente, esta denuncia que ha venido hace varios meses, pero el Ministerio Público no le daba curso. Es por ende que los concejales del Movimiento Socialismo nos hemos presentado un memorial para adherirnos a la denuncia pidiendo que también se convoquen a la exalcaldesa Angélica Sosa y a sus diferentes colaboradores, porque es lamentable que alrededor de 200 millones de bolivianos se hayan desaparecido de las arcas del municipio. Es dinero de todos los cruceños y cruceñas. Los impuestos que nosotros pagamos se lo han robado. Estamos de verdad muy indignados, preocupados. Y pedimos, pedimos, clamamos justicia ante el Ministerio Público de que se le dé curso. No puede quedar impugne estos hechos de corrupción que lamentablemente han sorprendido a todos los cruceños. Y por ende, nosotros como autoridades tenemos que cuidar los intereses de Santa Cruz. Nos estamos adhiriendo, estamos pidiendo también al Ministerio Público de que se actúe con celeridad. Este robo que se ha hecho no se lo ha hecho solamente una persona, han sido varias personas. Obviamente a la cabeza de la señora Angélica Sosa. Vemos a ella en los anteriores días que está pintando cuadros en su casa. Y creemos nosotros que ella debería estar pintando cuadros en la cárcel, al lado de Yanine Áñez. La señora Angélica Sosa ha sido una de los puntales en el golpe de Estado de Santa Cruz. Ella ha motivado las ollas comudes. Ha financiado el golpe de Estado los 21 días. Entonces nosotros no vamos a descansar hasta que se haga justicia. Hemos presentado el memorial, hemos pedido petición de informe para que se nos dé la lista desde el 2014 hasta el 2019, la lista de funcionarios públicos. También estamos pidiendo a la ASFI que nos dé la lista de solicitudes de las tarjetas de crédito del banco para los funcionarios de la alcaldía. Nosotros vamos a indagar, también se está creando una comisión en el Consejo que investigue. No vamos a permitir que impune esto. Si hay que pedir la cabeza del fiscal de distrito, lo vamos a hacer. Hoy estamos haciendo una manifestación afuera del Ministerio Público para pedir justicia. Concejal, usted decía que esta denuncia ya se la conocía hace algún tiempo atrás y el Ministerio Público no habría aceptado la misma. ¿De qué se trata esto y por qué el Ministerio Público no lo habría hecho? La alcaldía, mediante la dirección de transparencia, presentó hace alrededor de cuatro meses la denuncia. Supuestamente se la negó porque el señor Parada ya no era funcionario público. Eso aludía, ¿no? Pero a raíz de la decisión valiente de la señora Valeria, que ha denunciado con prueba, se está destapando una olla de grillo en la cual no podemos hacernos los OPA, no podemos mirar de palco. Es por ende que nosotros vamos a pedir como concejales del Movimiento Socialismo, parte del gobierno, que se haga justicia. No, nosotros no nos vamos a callar. Si nos callemos, vamos a ser cómplices. Entonces, nosotros estamos haciendo seguimiento de cerca y es por ende que nos estamos adhiriendo a la denuncia. También hoy se van a adherir a la denuncia los diputados del Movimiento Socialismo. Nosotros clamamos justicia y de verdad, muy indignados, cada momento vemos los medios de comunicación y creemos que tiene que hacer justicia. Y nosotros vamos a estar haciendo seguimiento de cerca. Concejal, el alcalde Fernández se ha pronunciado ya sobre este tema. ¿Ustedes conocen que haya fijado una posición sobre esta denuncia? Sí, exactamente. Esto ya no incluye solamente a los concejales, alcalde, a toda la población. Es millonario el hecho de corrupción. No puede ser que el alcalde... Aplaudimos esa decisión del alcalde que ayer se ha pronunciado y ha indicado. Si es que no se hace justicia, él va a movilizar a la población de Santa Cruz para pedir la cabeza del fiscal del distrito hasta que se haga justicia. Porque, imagínate, son más de 200 millones de bolivianos. Con eso se han construido hospitales, se han comprado medicamentos, bioseguridad en el tema de salud. Se haya generado empleo. Pero, lamentablemente, fue una gestión de la Angélica Sotra la peor corrupción. Pero nosotros no podemos estar impunes. Esa persona tiene que entrar presa. Esa persona tiene que devolver ese dinero que se han robado de las arcas del municipio. Concejal, permítame cambiar de tema antes de cerrar la entrevista. Hoy, 3 de diciembre, se cumplen siete meses de gestión, tanto de los gobiernos municipales como de los gobiernos departamentales. ¿Cómo está Santa Cruz haciendo una evaluación? Estamos ya superando el medio año de trabajo, de gestión. ¿Cuánto se ha hecho por Santa Cruz desde el municipio y desde la gobernación, por favor? Hay que aplaudir lo bueno y criticar lo malo, denunciar lo malo. Dentro del municipio se ha avanzado. Lamentablemente, hemos recibido un municipio en toco. Hemos recibido un municipio sin dinero. Hemos recibido un municipio con deuda. Pero el alcalde, hemos hecho con el consejo la posibilidad de pagar 350 bolivianos a todos los niños de primaria. Y también se han comprado pruebas rápidas. Se está haciendo en el tema de salud, se está avanzando. Criticamos que hay muchos nepotismos, criticamos algunos casos de corrupción, criticamos algunos casos de sobreprecio, pero se está avanzando. El alcalde tiene toda la voluntad, aplaudimos y estamos acompañando. Estamos acompañando todo lo bueno. Lo malo lo estamos denunciando. En el tema de la gobernación, el gobernador se comprometió que hasta septiembre de pasado iba a vacunar a todos los cruceños y cruceñas. No ha comprado una vacuna. Se comprometió 120 mil empleos. Lamentablemente, mentira. Se comprometió también en que iba a avanzar en el tema de gestión, de salud. No hizo nada más. Al contrario, está él en cabeza de los palos cívicos, en cabeza de los movimientos de confrontación. Al parecer, solamente se está dedicando a hacer politiquería, politiquería barata. Anteriormente lo vimos en Tarija. ¿Qué hace este tipo en Tarija? Él tiene que estar aquí en Santa Cruz trabajando, viendo las necesidades. Al parecer, este tipo no le entiende. Este tipo solamente ha entrado a hacer show. Es por eso que el pueblo es sabio. Es sabio. El pueblo se da cuenta. El pueblo no se la charlan. Él cree que se la pueden charlar vendiéndole humo, haciéndole politiquería. Y de verdad llamamos a la reflexión a esas autoridades departamentales a que se dediquen a trabajar, que se pongan la camiseta. Santa Cruz no quiere confrontación. Santa Cruz quiere trabajo, quiere gestión. Y también yo felicitar al gobierno central, a la cabeza de Luis Arce Catacora, que nos ha estado apoyando al municipio de Santa Cruz con medicamentos. Hace unos días, exactamente el martes, hemos recibido 7 millones en medicamentos de COVID y material de bioseguridad. Nosotros aplaudimos eso. Nosotros hemos solicitado y nuestro gobierno nos ha traído. Tenemos en almacén medicamentos bastantes para cubrir la cuarta ola. Y eso estamos contentos. Nosotros aplaudimos esas acciones del gobierno central y pedimos al gobierno departamental que se ponga la pila. También estamos coordinando con el gobierno municipal. Consejal, quiero agradecerle por estos minutos. Sin duda alguna, son temas amplios para abordar y estaremos convocándolo nuevamente. Muchísimas gracias por estos minutos con Avia Ayala. Muchas gracias por la invitación. Muchas bendiciones y estamos firmes aquí como servidores públicos para trabajar con nuestra Bolivia. Muchísimas gracias. Lo mismo para usted y para toda la gente allá en el municipio de Santa Cruz. Ha estado con nosotros el concejal de Santa Cruz, Rolando Pacheco, haciendo referencia, primero, a esta denuncia de 800 ítems fantasmas que ya la fiscalía está investigando. Y sumado a eso, ya después de las investigaciones, se ha dado a conocer que el exsecretario de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz recibía 6 millones de bolivianos mensuales. Esto gracias a los ítems fantasmas. Van saliendo más datos y seguramente todo esto será investigado por el Ministerio Público. Ya el alcalde de Santa Cruz ha dado a conocer que él también se va a sumar a toda esta investigación. 8 de la mañana, 7 minutos.